Bueno, mira, en principio vengo como expositora en la primera jornada de Economía de Género, invitada por el Frente Económicas, así que la verdad que muy agradecida, me parece que es un tema que uno tiene que empezar a hablar mucho más, la cuestión de género. Hoy se están debatiendo muchos proyectos de participación de la mujer en distintos ámbitos políticos y la verdad que hay una discriminación incluso salarial que termina siendo una cuestión de violencia de género hacia la mujer, así que celebro la iniciativa y bueno, agradezco la invitación y con este agradecimiento también a Juan Sensoni y a Andrés Rodríguez, quienes son los que hicieron posible que yo esté acá. Respecto al presupuesto nacional, como vos bien decías, se presentó la semana pasada, hay algunos artículos novedosos que no se contenían en artículos anteriores de las leyes de presupuesto anterior, pero principalmente creo que lo preocupante que tiene el presupuesto es el gran nivel de endeudamiento que se prevé, hay dos artículos, el 34 y el 36 en particular, que prevén mucho nivel de endeudamiento para el país y me parece que ese endeudamiento tenemos que ser todos muy cuidadosos y cada uno de los legisladores nacionales en ese sentido tiene mucha responsabilidad a la hora, no solo de pensar cómo se va a aprobar ese endeudamiento, sino que una vez que se apruebe, si se aprueba, ver qué sucede con ese endeudamiento, porque ya hubo un endeudamiento muy fuerte de Argentina en todo este tiempo y es algo que lo vamos a terminar pagando nosotros a futuro o nuestros hijos. Y también la otra realidad es que este endeudamiento se puede realizar porque Argentina tenía un nivel de endeudamiento muy bajo respecto de su producto bruto. Argentina es uno de los países con menor, era el país con menor endeudamiento respecto al producto bruto, junto con Arabia Saudita, a diferencia de los países desarrollados que siempre están endeudados por encima de lo que es su producto bruto, 100% el producto, Argentina estaba en un 30-35% nada más. Y esto mismo se replicaba en las jurisdicciones provinciales que también en este año han sido emisiones muy fuertes de deuda. Siempre hay opciones en la economía, digo, esto que también se trata de instalar, de que todos hubieran tenido que hacer lo mismo porque no había opciones, es falaz en realidad, siempre hay opciones, uno puede tomar caminos distintos y nosotros estábamos convencidos que el camino a seguir era fortalecer el desarrollo productivo, fortalecer el crecimiento de la matriz productiva de los distintos lugares en el territorio de Argentina. Teníamos una mirada territorial de desarrollo con equidad territorial, un desarrollo que fuese capaz de incorporar la demografía que se va generando en Argentina en esa matriz productiva. Hoy lo que está sucediendo, que lo estamos viendo por ahí con las pequeñas y medianas empresas más fuertemente, pero que se ve en todas partes, es que estas empresas están siendo expulsadas de la matriz productiva y eso obviamente genera expulsión de mano de obra, se están destruyendo puestos de trabajo. Y nosotros estamos convencidos de que la forma de incorporar demografía, nuestra demografía en la producción es a través de la industria. Si nosotros necesitamos un campo súper productivo, un campo que sea más eficiente todavía de lo que realmente es hoy, porque es muy eficiente el campo, pero necesitamos una industria fuerte y necesitamos pensar el desarrollo que queremos a futuro. Pero si no tenemos en principio estos dos sectores productivos fuertes de Argentina, es muy difícil que generemos puestos de trabajo. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario, que se están destruyendo fuentes de trabajo.